Novena a la Inmaculada, Madre del Camino de Adviento La luz te ilumina, te falta valor, adelante y a seguir la inspiración. Despierta de una vez, no dormites, por amor de Dios. Beata María Emilia Riquelme Día Sexto, Esperando a Cristo con María El cristiano aguarda la vuelta del Señor, que venga a primera hora o a la hora undécima. Hay que estar siempre preparado para recibirle, ceñida la cintura y con la lámpara encendida en la mano. El Señor ha de venir para todo el mundo en el último día, sea al fin del mundo, sea a la hora de la muerte. Pero también llega a cada momento, exigiendo de todos nosotros mayor generosidad, mayor dedicación, más amor. La última acogida no hará más que resumir las anteriores. María esperaba siempre a Jesús, sin ansiedad, es cierto, pero con un inmenso deseo de volver a ver su rostro. Sea a la hora que sea, a la mañana, a la tarde o al anochecer, su maternal corazón estaba siempre dispuesto a recibirle, a compartir sus cuidados y sus alegrías. A consolarlo por la ingratitud, la estulticia o la maldad de los hombres. Su corazón está también con sus hijos y nos recibe cuando todo lo da al pie de la cruz. María, modelo de perseverancia, tú que no volviste nunca atrás en el camino del amor, alcánzanos la perseverancia en la gracia de Dios, para que no perdamos nunca la amistad con Jesús. Oremos. Intercede por nosotros, Madre. María, modelo de santidad, enséñanos el camino del amor en las cosas pequeñas, hechas con un corazón grande. Oremos. Intercede por nosotros, Madre. A Nuestra Señora de Adviento. Madre Inmaculada, tú estás con tu Hijo y reinas con él. Mientras nosotros, en esta tierra poblada de alegrías y de preocupaciones cada vez mayores, ayúdanos a hacer de este tiempo de Adviento una espera eficaz que nos santifique y nos consagre al servicio del prójimo. No se aguarda la cruzada de brazos. La acción y la oración deben llenar nuestra vida. Y cuando llegue nuestra hora y tengamos que atar nuestra gavilla para presentarla al Señor, Madre, quédate a nuestro lado e impulsa tú el fruto que le espera. Amén. Amén. Has escuchado la novena a la Inmaculada por las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Amén. Amén.